Tengo celos de ti, del color de tu piel, del perfume de ti. Acuento Melina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche todo. La, 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 la. Tus ojos me dicen son de mis raíces. Melina, tus ojos me dicen son de mis raíces. Melina, y de tus ojos verdes esperanza. Melina, tengo frío, calor, del color de tu piel, tengo celos de ti. Algoito Melina, alza tus brazos hacia Dios, que le escuche tu voz. La, 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 la. Tus ojos grises son de mis raíces. Melina, tus ojos grises son de mis raíces. Melina, y de tus ojos verdes esperanza. Melina, y de tus ojos verdes esperanza. Melina, y de tus ojos verdes esperanza. mi lina, y de tus ojos verdes inspiranza, mi lina.